Sin querer nos conocimos y ahora siempre nos vemos De lejos te miré y me fijé que te gusté Hasta que te encontré y de primera te besé Dime que vamos a ver, no te lo pienses dos veces bebé Dime que vamos a ver, después de la noche amanecer Si quieres bailar, dale súmate Si me quieres besar, dale besame Mientras va subiendo la tensión De lo normal, hoy yo quiero pensar en cosas que no se deben hacer De lejos te miré y me fijé que te gusté Hasta que te encontré y de primera te besé Dime que vamos a ver, no te lo pienses dos veces bebé Dime que vamos a ver, después de la noche amanecer Dime que vamos a ver, dímelo, dímelo Dime que vamos a ver, dímelo, dímelo Dime, dime, dime Si pensalo, si pensalo, si terminamos De lejos te miré y me fijé que te gusté Hasta que te encontré y de primera te besé Dime, dime, dime Dime que vamos a ver, dímelo, dímelo Dime que vamos a ver, dímelo, dímelo Dime que vamos a ver, dímelo, dímelo Dime que vamos a ver, dímelo, dímelo